¡Cuálito, Nali! Bueno, hoy estamos en la segunda clase y hoy estamos empezando a ver cómo vamos a lograr escribir este artículo y lo que pedimos, qué fue lo que pedimos para esta clase, estimado César. Nos pidió que hiciéramos en un archivo de Word el texto de nuestro trabajo con la finalidad de crear un artículo que se pueda publicar en breve. En la primera página de llevar el título y los nombres de los autores, en un salto de página, en la página siguiente, un resumen que debe incluir los antecedentes, el objetivo y el material y los métodos. Y en una página última, de una cuartilla no más, el texto ya un poquito más desglosado de los antecedentes. Muy bien. Y entonces, esto va de la mano a lo que habíamos aprendido a utilizar Menderley en la clase anterior, ¿no? Entonces, todo tiene que ir avanzando. Entonces, tenemos que ir avanzando. Sandrita, ¿cuál sería tu primer consejo para empezar a escribir un artículo, para empezar la escritura de un artículo? ¿Cuál sería tu primer consejo? Bueno, indudablemente, cuando ya van a escribir ustedes un artículo, tienen que tener ya bien definido el tema, ¿no? Para esto hay un proyecto detrás, ¿no? Ya que estoy escribiendo el artículo, hay un protocolo que ha sido aprobado y que yo ahora, los resultados que obtuve en ese estudio, quiero aventarme a publicarlos, ¿no? Porque si la investigación clínica se queda solamente en el cintero, pues ahí ya no sirve de mucho. Entonces, cuando tenemos un protocolo, tenemos demasiada información. Entonces, tenemos que ser muy concretos y tenemos que definir. A veces, como acabamos de terminar una tesis o acabamos de terminar un superproyecto, queremos, pues, meter todo al artículo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no vamos a poder meter todo. Podríamos hacer incluso varios artículos si es un proyecto grande que pudiera dar para varios artículos. Pero lo primero que tienen que tener presente es que tienen que quedarse con una parte de, o que pueda ser muy concreta y que vaya a aportar, ¿no? Entonces, lo primero es tener en cuenta eso. O sea, mi primer consejo, porque me pasó cuando intentaba hacerlo al principio, pues, quieres abarcar todo y a la mera hora no puedes, ¿no? O sea, tienen que ser conscientes que a la hora de publicar solamente tienen espacio, pues, para cinco tablas, por ejemplo, ¿no? Incluyendo tablas y figuras. Pero, y está terrible porque solamente son tres mil palabras totales, ¿no? Tres mil palabras con antecedentes, con discusión, etcétera, etcétera. Y entonces, este máximo 30 citas, tres tablas que podrían ser la tabla uno descriptiva, la tabla dos, donde se ve cómo va la maniobra, y la última tabla contundente y un gráfico o dos. Entonces, esto tiene que hacer que nuestra visión esté más dirigida a las cosas que sirven. ¿Qué era lo que tú decías hace rato, Raúl, no? ¿Qué era lo que nos decías sobre el objetivo latente? El objetivo latente es como el estudio, qué aplicación va a tener para el sujeto, para la sociedad, que sea un desenlace clínico y que no sea un desenlace intermedio como glucosa, presión arterial, sino, este, pueden ser desenlaces tan graves como la muerte, menos graves como los discapacitantes, o otros menos graves a lo mejor como, a lo mejor, no sé, pero no son discapacitantes, sino generan muerte, pero son desenlaces clínicos, rechazo, ¿no? Entonces, aquí podríamos, aquí es donde se tiene que hacer un poquito más, la mente tiene que ir dirigido a eso, ¿no? Y entonces, tenemos el primer paso, y el primer paso es el título. El título tiene que tener el estado basal, maniobra y desenlace, pero no tiene que decir el resultado, ¿sí? O sea, por ejemplo, este, crónica de una muerte anunciada, no se vale para la medicina, ¿no? O sea, en medicina no se vale poner, los PD-L1 son marcadores de mal pronóstico de pacientes con insuficiencia renal. Ay, ya me leí un artículo. No, 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 sino, es los PD-L, efecto del PD-L1 sobre el rechazo, no sé qué, o marcadores pronósticos como PD-L1, no dices el resultado final, ¿no? El resultado final viene a través de la lectura, y la razón es porque lo que queremos no es vender ideas que el otro se la coma como píldor, sino queremos que el lector vaya a leerlo y él tome su decisión, ¿no? O sea, tome su decisión del trabajo, ¿no? Entonces, no se vale poner crónica de una muerte anunciada. Otra cosa que no se vale es este asunto vendedor que ocurría más o menos en los años noventas y a principios de siglo, a principios de este siglo, empezaron a haber artículos que eran vendedores, este, atraían muchas citas, que eran artículos que eran preguntas. Este, los PD-L1 funcionarán como marcadores pronósticos, ¿no? ¿Se me explicó? Así, tucu, 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 ¿no? Entonces, atraían mucho, pero no implicaba nada, pero no, o sea, no formaban parte de todo esto. Entonces, después de que sucedió toda esa locura que les estoy contando, de crónica de una muerte anunciada, por un lado, de hacer preguntas, surgió en el mundo un grupo de sujetos que hicieron unas guías que se llaman strove para estudios observacionales con SORT para ensayos clínicos, donde se les pedía a los autores que se adhirieran a unas circunstancias especiales para que todos pudieran estar, este, ¿cómo se llama? Pues, estandarizados, ¿no? Entonces, este, pues por supuesto que eso cambió la manera de escribir los artículos y que es justamente lo que nos está diciendo la maestra Sandra Ruiz. La maestra Sandra Ruiz dice, no podemos escribirlo todo, tenemos que tener unas acotaciones muy específicas que no nos deberíamos de saltar, ¿no? Entonces, y eso es más o menos lo que queremos, lo que les queremos enseñar el día de hoy, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos que adherirnos a estos criterios strove o a estos criterios CONSORT, ¿no? Y entonces, venga, venga César. Entonces, esa era la tarea, venga. Empezamos con el título. Y el título lo va a leer Raúl. Respuesta inflamatoria en pacientes con obesidad sometidos a cirugía bariátrica. ¿Qué opinas? Bueno, en estado basal sería obesidad, la maniobra sería cirugía bariátrica y el desenlace sería respuesta inflamatoria. Ok, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es un estudio de causa-efecto? ¿O es un estudio de proceso? Causa-efecto. 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 Muy bien, Iván, ¿y qué tipo de estudio de los de causa-efecto? Vendría siendo... ¿Transversal? ¿Tipo de estudio de transversal? Puede ser un transversal, puede ser una corte, ¿no? Está muy bien. Y Sandy, alumna, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería el desenlace? ¿Qué es el desenlace que está buscando? La respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, yo opero a unos pacientes y lo que veo es la respuesta inflamatoria. ¿Tiene grupo comparador, estimada Ale? Antes y después de la cirugía. Ok. El paciente es su propio control. Ok, muy bien. El paciente puede ser su propio control. Eso está muy bueno, ¿no? ¿El título lo dice? No. No. ¿No? ¿Qué palabra le podrían poner? ¿Podría ser desarrollo de la respuesta inflamatoria o cambios de la respuesta inflamatoria en pacientes con obesidad sometidos a no sé qué? ¿Sí? Para que el título quede un poquito más. No sé qué opinas tú, Sandrita. ¿O desviación de la respuesta inflamatoria? Quizá diferencia también. Diferencias en la respuesta inflamatoria, ¿no? O sea, voy a ver qué es diferente entre ellos. Puede ser. Diferencia, cambio, etcétera, etcétera. Aunque este título podría quedar, está muy vendedor, ¿eh? Este título está bastante vendedor porque, híjole, todo puede suceder. Está súper interesante, súper interesante el título. Yo creo que esto va a atraer a los lectores como moscas, estimada César. Está buenísimo. Ojalá. Ok. Muy bien. Y solamente son dos autores. Por lo regular necesitas más ojos. Necesitas invitar a más personas porque dos personas no son suficientes. Necesitas ojos para poder leer y releerlo y ver qué otras cosas más. Entonces, por lo regular, se requieren entre cuatro y cinco autores en esta circunstancia, ¿no? Entonces, ya vámonos de relleno a los antecedentes. Dos renglones de antecedentes. Esto es lo máximo que un médico lee, ¿no? O sea, un médico no lee más que eso. O sea, ya dos renglones es muchísimo. O sea, ya lee dos renglones y empieza, ¡Ay, tengo que ir a sacar un pendiente! ¡Ay, ay, ay! No sé, se empieza a mover, Sandra. ¿Sandra maestra? ¿A poco no? Se piensa así. ¡Ay, ya me habló mi jefe! ¡Ay, ya me llegó un WhatsApp! ¿No? Entonces, en estos dos renglones, Ale, tenemos que decirle todo, 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 todo lo que tiene que saber. Y es el gran reto que se tiene al escribir un artículo. Así es que, Ale, haznos el favor de leer el gran reto que tenemos aquí en frente. Los pacientes obesos están predispuestos a desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas asociadas, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. La obesidad se asocia con un estado inflamatorio de bajo grado. ¡Sí, Juan! ¡Juan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el estado inflamatorio? Nos cambiaron el tema. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con los cambios inflamatorios durante la cirugía? O sea, ¿dónde está la cirugía? No hubo ninguna de insulina. Me acabaron los renglones. Le acabaron los renglones. No, o sea, ¿qué le pasó, Iván? ¿Qué ves tú aquí? El primer renglón está largo y nada más me pone en el contexto de cómo el síndrome metabólico obviamente está asociado a la obesidad. Pero ese sí es un antecedente. Pero si tú dices que hay que ser muy concreto, pues yo nada más diría que el síndrome metabólico asociado a la obesidad genera un estado inflamatorio capaz de ser desviado por la baja de peso que genera la cirugía bariátrica. Les voy a contar una historia. El burro de yo me fui a Acapulca hace algún tiempo y me invitaron a desayunar unas personas muy amables. No, el desayuno va a ser completamente gratis. Completamente gratis y puede venir con toda su familia a gozar de las instalaciones por todo un día. No, este y ahí voy yo, no, que vale, está bien bonito el hotel. Mira, mira, no manches y grandote los techos bien grandes. Mira, la albercota. No sepa qué quieren la alberca tan grande si tienen el mar, pero mira qué grandota está la alberca. Y empezaron ellos así como como él. Ay, Acapulco es muy bonito. Ay, el mar y el clima. ¿Qué me querían, qué querían hacerme estos cuentes, estimada Sandra alumna, Sandy alumna? Me querían vender el paquete anual. Se tardaron, se tardaron un ratotote en venderme lo que quería. Si ellos me hubieran dicho buenos días, le queremos vender un tiempo compartido que usted no va a utilizar jamás, ¿no? Y que además de todo va a quedar preso para quedarse aquí todo el tiempo. Yo le hubiera dicho muchas gracias, no. Pero, y usieron toda una artimaña para llevarme a donde quiero. No hagan estos textos como de tiempo compartido. Sí, vayan al grano. ¿Cuál sería ir al grano, estimado Iván? ¿Cuál sería ir al grano? ¿Otra vez nos puedes poner el título? ¿Cuál sería ir al grano? Sí, sí, Sandy. Otra vez volver a un poco de epidemiología. ¿Cuántos pacientes hay con obesidad en México? ¿Cuál es la respuesta inflamatoria? ¿O cómo afecta la respuesta inflamatoria en la obesidad? ¿Y cómo afecta esa respuesta inflamatoria en los pacientes con cirugía bariátrica? ¿Cuál sería ese primer renglón, estimado Iván? Tiene que tener todo eso. Tiene que tener cirugía bariátrica y tiene que tener inflamación. Y tiene que tener, si quieren obesidad, no puede tener. Pero sí cirugía bariátrica e inflamación. Primero los antecedentes, ¿no? La parte epidemiológica es lo que primero tenemos que colocar. Hijo, ¿quién sabe por qué estamos en el resumen del artículo? Es el resumen. No pierdan de vista que tienen tres renglones para decir los antecedentes y lo más importante del artículo. Entonces tiene que ser un golpe contundente para que quieran leer su artículo. Golpe en la nariz. Pues colocar que los cambios inflamatorios repercuten en... Que los cambios inflamatorios en los pacientes con cirugía bariátrica repercuten en su... ¿En qué repercute la inflamación? Los cambios inflamatorios repercuten en pacientes con obesidad y después ver cómo... ¿Pero en qué repercuten? O sea, está bueno eso, ¿eh? Está muy bueno. ¿Pero en qué repercuten? ¿Qué les va a pasar si se inflaman los pacientes gorditos que los acaban de operar? Pues en los cambios metabólicos. Más bien se desinflaman. Es decir, porque la baja de P... Están inflamados, tienen una respuesta de inflamación crónica de bajo grado. Cuando están gordos. La cirugía los baja de peso y la respuesta inflamatoria y todos los marcadores inflamatorios bajan. Me gusta ese, Ale. Me gusta ese pensamiento. Ese está súper vendedor. ¿Qué te parece si le ponemos primer renglón? Uno. Vamos a hacerlo por tres renglones. Primer renglón. La obesidad, condición e inflamación. Segundo renglón. Segundo renglón. La cirugía bariátrica puede disminuir la inflamación. Y el tercer renglón es el más importante. Nadie sabe, nadie supo. Se desconoce cuál es esta condición inflamatoria en los pacientes postoperados de cirugía bariátrica. Tucu, tucu, tucu. ¿Sí, Ale? Sí, doctor. Entonces es, uno, el statement fuerte de que la obesidad, condición e inflamación. Dos, puede ser que la cirugía bariátrica, que es mi hipótesis, puede que disminuya la inflamación. Y el más contundente, ¡pum! No, golpe a la nariz. Entonces, no sabemos. ¿Y saben qué? No sabemos quién creen que va a saber. ¿Quién creen? Exacto, César. ¿Quién creen que va a saber? Objetivo. ¿Sí? Entonces, esto me lleva al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Venga, San, Raúl. Objetivo. Caracterizar la respuesta inflamatoria crónica de bajo grado en pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica. Guau, 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 guau. ¿Qué pasó, Sandra, maestra? ¿Qué pasó, Sandy? ¿Cómo viste esto? O sea, estaba precioso. Título hermoso. O sea, es el clásico que llegas y te venden un coche, ¿no? El coche tiene armorol en las llantas si estás recién no manches, si lo prendes, ¿y qué crees? No arranca Pues ya, pues creo que nada más nos ilusionó desde el título y todo, y nosotros haciendo planes en los antecedentes, y creo que lo que quiere es totalmente otra cosa, ¿no? Quiere ser un estudio descriptivo no es un estudio descriptivo de ver qué células tienes y una suben y bajan, ¿y eso pa' qué? ¿No? ¿Ya les conté el chiste del cuate que llega al urólogo? No ¿No? Es un cuate que llega al urólogo se abre la barrigueta ¿No? Se abre la barrigueta y saca aquella madre enorme, ¿no? el tepulio enorme y lo deja caer sobre la mesa ¿No? Y el urólogo así pero dígame usted, ¿tiene algún problema de erección? Y el cuate dice no, no tengo problema como brazo de santo ¿No? Bueno, ¿orino usted piedras? No No, bueno orino piedras banquetas llantas pero no, no tengo ningún problema ¿Y entonces a qué vino? Dice a presumir ¿No? Entonces ¿A qué para qué quieres los las características inflamatorias? Para presumir que las hice ¿No? Para presumir cuántas tienen o para qué las quieres ¿Para qué quieres hacerlas? ¿Para qué los quieres ¿Para qué las quieres caracterizar? Porque sabemos que esta respuesta inflamatoria es probablemente el principal factor de riesgo que hace que un paciente con obesidad desarrolle síndrome metabólico resistencia a la insulina hipertensión etcétera etcétera y al perder peso por efecto de una cirugía bariátrica este ensado inflamatorio se corrige y es lo que en parte podría explicar porque un paciente operado de cirugía bariátrica tiene remisión de diabetes control de presión arterial sin medicamentos etcétera etcétera Nos vemos Ale Suerte Gracias doctor Suerte Gracias perdón Échale échale ganas Ale Gracias Perdón doctor Bye bye Abrazos Bye Ok Entonces si es cierto es lo que dice arriba si es cierto que la cirugía bariátrica puede ser puede disminuir estas inflamaciones si es cierto entonces ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo Iván? ¿Cuál es el objetivo? Va a haber una disminución de la inflamación a los pacientes que sean sometidos a cirugía bariátrica Ok y tengo que empezar por un verbo ¿Cuál podrías? ¿Demostrar? O sea demostrar ¿les parece que sea? Hola te quiero demostrar que si le baja para que yo opere más yo sí toma toma la barbón te voy a demostrar toma ¿Te va a ir mejor a César? ¿Eh? ¿Te va a ir mejor a César en la prima? Sí porque ya demostró que si baja en la prima todos van hoy vengo contigo César porque tú curas la diabetes no demostrar yo creo que no ¿Qué otro? ¿Qué otro podría ser? Evaluar ¿Evaluar? Perdón ¿Evaluar suena muy bien? Evaluar querría decir si yo voy a comparar el antes y después ¿no? Antes de que entre en la cirugía y después de que entre en la cirugía ¿Vas a hacer eso? Sí Sí Evaluar ¿Qué otro verbo tenemos en infinitivo? Este Sandrita ¿Qué se te ocurre? Estimar ¿Cómo? Estimar ¡Ay! Estimar está muy bueno Estimar el cambio El cambio el efecto ¿No? Parar o contrastar 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 queda muy bajo ¿Eh? O sea en la escala en la escala queda muy abajo porque contrastar nada más dice si hubo si hubo cambios o no hubo cambios pero pero evaluar evaluar suena bien o sea voy a evaluar qué tanto sobre todo porque yo puse un renglón arriba que dice se les conoce cuál es la condición ¿No? Entonces por ahí podría ser o sea decir qué tanto es tantito ¿No? Como evaluar qué tanto es tantito podría funcionar ¿No? Ay permítame ¿Le puede seguir? Bueno Bueno y entonces el verbo puede ser evaluar estimar pero ¿Qué seguiría en el objetivo? ¿Quién estaba? Sandy ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Estimar la diferencia de la respuesta inflamatoria Puede ser pero ¿Cómo lo dirías completo? Quedamos que César nos dijo que si hay un cambio en la inflamación después de la cirugía bariátrica Ok entonces y que va a medir un antes y un después Una respuesta inflamatoria Iván A ver Bueno como tiene que ir relacionado con el título por eso es que comenté estimar la respuesta inflamatoria de los pacientes posoperados Creo que Sandy va bien o sea en la parte ella dijo el cambio entonces si podemos evaluar el cambio o estimar el cambio en la respuesta inflamatoria Antes y después de los pacientes Exactamente Pues si ya estamos diciendo el cambio ya estamos viendo que puede haber un antes y un después a mí me parecería un poco redundante decir el antes y el después todavía en el objetivo pero podría ser evaluar el cambio en la respuesta inflamatoria de los pacientes con obesidad sometidos a ¿Qué nos falta? La cirugía bariátrica O de otra manera que creo que también podría ser taquillero venderlo podría ser evaluar evaluar o estimar el efecto de la cirugía bariátrica sobre la respuesta inflamatoria de los pacientes con obesidad ¿No? O sea los voy a operar y voy a medir o sea ya fui directo ¿No? Voy a ver el efecto que tiene sobre esa respuesta inflamatoria que ya tienen y yo les voy a decir porque quedó igual aumentó bajó que lo que yo espero es que baja Esa parte de ponerle por ejemplo el efecto lo que me plantea es que el estudio es un estudio cuasi experimental entonces estos estudios cuasi experimentales que no son experimentos como tal que no fueron aleatorizados ya están siendo evaluados de una manera más específica ¿No? Entonces un antes y después a los mismos sujetos entonces el ponerle el efecto cambia muchísimo ¿No? Evaluar el efecto cambia le cambia el sex appeal al estudio ¿No? El sex appeal del estudio cambia muchísimo aquí y yo creo que yo creo que es más valioso ese de ponerle el efecto No entendí o sea porque es más tiene más impacto el efecto que el cambios Ah este el efecto está hablando de un estudio cuasi experimental acuérdense que las palabras las palabras son muy importantes ¿No? Si él si él si él hubiera puesto evaluar la eficacia o sea hay un hay una hay un este un chiste que yo cuento muy seguido que es que dice así eficaz para el matraz efectivo para el vivo y eficiente para el gerente ¿Sí? Entonces esto quiere decir que el efecto es todavía un poco un poco experimental no hice no hice la elatorización es el mismo paciente es el mismo paciente el que lo voy a ver estoy en pininos estoy en pañales estoy haciendo estos estudios donde veo efectos como tal efectivo ya tiene que ver con tu estudio Sandy ¿No? Tu estudio es un ensayo clínico donde voy a dar un tratamiento contra otro ¿No? Entonces y voy a hacer una elatorización cegado y lo voy a seguir en el tiempo ¿Sí? Sí, sí Ese es efectivo para el vivo Ese es el ensayo clínico como tal Y otra cuestión podría ser eficiente Eficiente para el gerente ¿No? Eficiente para el gerente quiere decir que lo voy a hacer como si fuera una cohorte estoy haciendo una cohorte y veo cuáles son los efectos que van teniendo a largo plazo sin elatorización sin nada pero estoy viendo cuáles son los efectos que van teniendo estos pacientes ¿Sí? Ok, gracias ¿Qué les pareció? Eficaz para el matraz Efectivo para el vivo y eficiente para el gerente En este caso él no está haciendo una elatorización entonces yo creo que efecto funciona muy bien ¿Sí? Muy bien Pero ya Queda bien Queda bonito Evaluar el efecto de la cirugía pariátrica sobre la respuesta inflamatoria está precioso Me fascina Super vendible Bien bonito está Este Y Se prueba Pero además de todo ya quedó con el objetivo ¿No? El objetivo dice el objetivo tengo tres partes del objetivo y eso creo que y eso creo que perdón de los antecedentes y esas tres partes son importantes la inflamación como gran problema de la obesidad que lo voy a hacer en los antecedentes voy a hablar como la inflamación condiciona resistencia a la insulina condiciona incremento de riesgo cardiovascular como la cirugía bariátrica ha demostrado que puede disminuir esta asociación sigo en los antecedentes sigo pensando en los antecedentes y después de eso el renglón de bueno sin embargo no se han hecho estudios suficientes no se han no se han no se han evaluado estos estos parámetros y yo los evalúo ¿No? Entonces y yo voy a evaluar el efecto de la respuesta inflamatoria en estos pacientes con obesidad mórbida me encanta me gusta muchísimo eso excelente muy bien vamos a material y métodos otra vez este Iván material y métodos medimos los niveles de mediadores antiinflamatorios adiponectina interleucina 5 interleucina 10 hiperinflamatorios interleucina 1B 6 8 12 leptina factor de crostumoral alfa en pacientes con obesidad mórbida al inicio del estudio y 3 6 y 12 meses después de haberse sometido a cirugía bariátrica ¿Qué piensas? Viene la parte crítica nada más los midieron de no no ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo empiezan material y métodos? el tipo de estudio tipo de estudio tipo de estudio y después del tipo de estudio ¿qué sigue? nosotros los epidemiólogos decimos tiempo lugar y persona ¿no? ¿dónde? o sea ¿cuándo se hizo? ¿se realizó un estudio de casos y controles de 2018 a 2020 ¿no? en pacientes tal criterios de inclusión y luego los criterios de inclusión criterios de inclusión aquí el doctor nomás nos dijo qué hizo ¿no? qué es lo que que hicieron pero nos tiene que dar un poquito más para saber la importancia del material y métodos es ver qué tanto se parece a lo que yo tengo en mi práctica diaria por ejemplo ¿no? porque van a caracterizar a sus pacientes ¿no? ahí caracterizan a la población de estudio y entonces digo ah bueno este artículo se parece mucho a lo que yo veo o a lo que yo hago en mi práctica clínica ¿no? entonces eso es lo lo importante no decir solamente qué es lo que hice pero en quiénes lo hice es importante decirles a los demás a los que van a leer mi artículo para ver si lo puedo aplicar yo en mi práctica clínica o no entonces tipo de estudio lo podríamos poner es estudio cuasi experimental en un hospital de tercer nivel podría ser pero podríamos podríamos quitarlo eso para el hospital de tercer nivel viene en los autores ¿sí? entonces si quieres estudio cuasi experimental coma en pacientes ¿con qué características? con obesidad mórbida con obesidad o sea en pacientes con obesidad mórbida no sé qué ahí decides tú si le pones índice de masa corporal no sé cuáles ah pero eso se se debe especificar aunque sea en el resumen sí que son los criterios de inclusión con obesidad mórbida IMC mayor de no sé cuánto ahí están con IMC bueno no 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 le pongas tanto porque si le pones con o sin comorbilidades pues eso eso no es importante ¿sí? pero le puedes poner aquí ya coma que se sometieron a cirugía bariátrica de alguna característica bueno en realidad es bueno bypass o manga lo podemos dejar como cirugía bariátrica o ok o derivación gástrica muy bien sí 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 y ahí le pones punto se determinaron o se se obtuvieron los niveles de mediadores inflamatorios al inicio del estudio tres seis y doce meses listo ya está ¿sí? ya quedó puede ser que falta el antes ¿no? sí ¿cuál? ¿dónde? o sea se supone que no nada más se midieron después de la cirugía bariátrica sino también los medí en el estado basal que es el antes de la cirugía se supone que es esta parte ¿lo redactamos diferente? sí previo a la cirugía puede ser ¿no? ahí las palabras que tú quieres pero lo que quede claro que sí tienes la medición previa pues eso es nada más lo que quiero decirle muy bien después de eso ¿qué sigue? después de eso ¿qué sigue? los antecedentes ya más desglosado no todavía no 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 arriba sigue ahí sigue el análisis estadístico ah ok abajo de eso abajo de esto después y después ahí sigue el análisis estadístico ¿y el análisis estadístico cómo cómo se pone? ¿qué análisis harían? primero sería poner la la parte descriptiva con medias o sea medias de tendencia central y sus variantes medias de dispersión y luego ya la parte inferencial de lo que él por el regular aquí como quiero como es el resumen solamente quiero un chorro muy pequeñito tú tienes razón si fuera en el material y métodos de abajo o sea donde hay que describir toda la parte descriptiva la tela 1 la tela 2 aquí nada más hay que irse de lleno de lleno a lo que te truje chencha ¿no? entonces aquí a lo que te truje chencha es que quizás lo que él hizo fue una nova ¿no? o hizo un este Friedman ¿no? no sé cuál habrás hecho si a nova o Friedman todavía no lo hago pero había pensado en una nova ok vamos a pensar que tiene distribución normal entonces ahí se pone se realizó una nova ¿sí? entre entre las distintas entre las distintas tomas para evaluar el cambio para evaluar el cambio en los niveles séricos en los mediadores inflamatorios ¿alguna otra cosa más hicieron? ¿ajustaron por algo? no pero probablemente sí vaya a ser necesario ¿no ajustaron por comorbilidades? no pero esa fue una recomendación que me hicieron los sinodales ok entonces entonces ponle ahí se realizaron modelos de regresión lineal para ajustar por comorbilidades para ajustar por confusores o por comorbilidades ponle comorbilidades que es lo que más que es lo que más da o sea si tenían diabetes si tenían alguna otra cuestión porque metiste con y sin comorbilidades ¿sí? lo que pasa es que el con y el sin estrictamente hablando es para utilizarse como criterios para cirugía es decir el paciente que tiene índice de masa corporal mayor de 40 ya por definición tiene obesidad mórbida tenga o no comorbilidades pero si es un paciente que tiene el índice de masa corporal entre 35 y 40 si tiene comorbilidades si es candidato a cirugía si no las tiene se excluye ok entonces si vas a tener algunas otras cuestiones porque no es lo mismo el que tenga el índice de masa corporal de 40 que el de 45 que el de 50 claro entonces puede ser que aquí este por comorbilidades o por en realidad sería por confusores pero lo que se quiere hacer en el artículo no es poner la palabra confusor sino poner cuál es la que funcionó ¿no? entonces las comorbilidades por ejemplo aquí sí son bien importantes o sea para el problema que se está abordando porque la la diabetes también tiene un estado inflamatorio entonces lo que quieres es quitar ese efecto que tiene el estado inflamatorio de la diabetes y tener de manera pura el estado inflamatorio de la obesidad y lo que sí pudo cambiar la cirugía bariátrica y va a ser diferente lo que cambia en un paciente con diabetes que en uno sin diabetes claro y va a ser diferente lo que cambia en un paciente que tiene índice de masa corporal de 35 que el que tiene de 41 o 42 claro eso se ve en el modelo de regresión lineal y por ejemplo entonces aquí están incluidos también pacientes vamos a llamarle con obesidad metabólicamente sanos es decir los de índice de masa corporal mayor de 40 sin comorbilidades entonces pues sí si hay que usar los modelos de regresión así es y ya de ahí nos vamos a resultados ¿qué formato tienen los resultados? ¿cómo empiezan los resultados? Ale digo Sandy alumna no sé no empezamos con la descripción como tal se incluyeron a tantos pacientes ¿sí? se incluyeron a X pacientes de edad no sé qué que es toda la parte descriptiva ¿sí, Iván? ¿qué otra cosa? pues es en general primero vas a escribir toda la la población ¿sí? muy bien bueno ¿cuántos masculinos? ¿cuántos femeninos? ahí nos harían las tablas que nos han dicho que primero la parte descriptiva luego la maniobra contra las las variables pronósticas y luego la maniobra contra el desenlace y luego el modelo de regresión lineal y esas cosas sí pero aquí nada más tienes que ser muy contundente porque no tienes muchas palabras ¿no? entonces aquí tienes que ser aquí tienes que ir a lo que te truje chencha ¿no? entonces aquí es a los pacientes los cambios que hubieron si es que hubieron cambios de tres a seis meses y las comorbilidades y el modelo de regresión ¿sí? y si esos cambios fueron asociados al modelo de regresión o no ¿sí? ok y conclusiones sí funciona conclusiones disminuye no disminuye ¿no? no este ok entonces todavía nos hace falta otra clase más ¿no Sandrita? ¿tú cómo ves? sí si nos hace falta otra pero creo que avanzamos bien en esta ok otra sesión de resumen ¿les parece bien? ¿sí? otra sesión de resumen donde ya meten análisis estadístico donde ya siguen estos modelos revisen Strove y revisen Consort para la próxima clase ¿sí? Consort y Strove para que usted para que sepan que tienen que estar adheridos a ella ¿sí? sí para la siguiente sí por favor enfóquense mucho en la parte del material y métodos que sí quede completo para que podamos revisarlo un poquito más rápido y resultados la redacción de resultados y conclusiones que fue donde nos quedamos ahorita ¿no? o sea ya para los siguientes ya el objetivo tiene que quedar ya muy bien redactado la parte de antecedentes y combinar con el título entonces esa parte vamos a tratar de irnos más rápido para que podamos abordar algunos detallitos en material y métodos resultados y conclusiones perfecto ¿sí no? sí buenísimo material y métodos resultados y conclusiones si todavía no tienen resultados y conclusiones que deben de tenerlo ¿no? que ya deben de estar trabajando en ello este le pueden poner ahí este solamente un chorro con X ¿no? se obtuvieron tantos pacientes con tantas características ¿qué es lo que quieren decir? ¿sí? para que para que podamos seguir avanzando ¿órale? ok ¿sale? sale sale entonces regréseme la pantalla perfecto Sandy entonces ya quedó ¿todo bien? super super ¿sí? ¿sí? ¿Iván? ¿Raúl? bien excelente sale siguiente siguiente round nos vemos la próxima clase este nos vemos terminan terminan a las 8 o a las 8 y media 8 terminan a las 8 con el doctor Serrano sí sale entonces vemos a las 8 entonces ¿no? o perfecto sí órale sale yo digo que sí nos vemos nos vemos saludos gracias bye hello